Casos en que hay coral, tres cuartos, dos baños, dos garajes, desde 115 mil a 135 mil dólares en un cuarto de Acre, con agua propia, no tienen que pagar el agua, aire acondicionado central, tiene plata de tratamiento del agua, tiene garaje, en un cuarto de Acre. Estas casas pagan unos casas muy bajitos, unos casas mensuales puede ser de 100 dólares al mes, no más. Estas casas costaron 300 mil dólares, en este momento consiguen 100, 120, 130 mil dólares, porque estas casas han sido remates del banco, el banco las ha quitado. Estas casas se pueden conseguir con un prestamista privado, también se pueden conseguir con un banco, o también se puede conseguir con el dueño, a veces el dueño financia la casa, con un banco hay que dar el 10%, con el dueño de la casa el 20%, y con un prestamista privado del 30 al 40%. O sea, una casa de 100 mil dólares, con un banco necesita de 100 mil dólares, con un banco necesita de 100 mil dólares, con un prestamista privado necesita de 100 mil dólares, a lo menos las juntas quedan de 600 a 900 mensuales, de acuerdo a lo que da un payment que usted ve, pero que siempre quedan mucho menos que el arrendamiento de una casa, la que paga menos, paga menos comprando que rentando, fuera de eso que estas casas se están valorizando del 20 al 30% al año, claro que tienen un horizonte del 20 al 30% al año, casi que en 3 o 4 años viene pagada su casa. La financiación, la financiación más barata en las casas, este es el precio más barato de 100 años, y ha tenido Estados Unidos, las casas, todas casas independientes, no están en unidades cerradas, no tienen que pagar, todas las casas, todas las casas tienen dos garajes, todas las casas tienen agua propia, todas las casas tienen un sistema de agua, por eso estas casas tan bonitas, están todas en la Florida, estas casas están a una hora y media en Miami, están a una hora en Tampa, están a una hora y media en Orlando, están a dos horas en avión de Nueva York, están a cuatro horas en Los Ángeles, o sea, en el centro de Estados Unidos, este es, aquí todo el año es un clima tropical, no cae nieve, no hace frío, casas picados, por eso es el mejor momento de comprar en la Florida, estos son unos precios espectacularmente baratos, Unas casas muy baratas Si usted está interesado en comprar casas, llámenos Con mucho gusto la atenderemos Muchas gracias, Sergio Aramica Estas casas están cerca de los centros comerciales Están a 10 minutos de Walmart De Villey, de San, del Banco de América De Huelfargo A 30 minutos del Aeropuerto Internacional de Fort Maier A 40 minutos de las playas A 30 minutos de la I-75 Que es la vía más importante que tiene El Saúl de la Florida Por eso si necesita comprar casa Con mucho gusto lo atenderemos Mi nombre es Sergio Jaramillo Llevo más de 9 años vendiendo casas en Saúl de la Florida Ya, muchas gracias Esta casa tiene tres cuartos, dos baños, dos garajes Y en 70.000 dólares Es una casa que tiene efectos de China Drive Solamente ese efecto Pero la casa está muy bonita, muy bien situada Esta casa tiene 1300 pies cuadrados Tiene piso baldoso Sala, comedor, alcoba Tiene su ventilador de su lámpara La cocina con el aplato La estufa Falta la nevera Aquí está la naiz La naiz Pintada Tiene un cuarto de acre Donde se pone una piscina Tiene su ventilador Tiene el ventilador del baño Este es el primer cuarto Tiene carpeta Tiene ventilador Tiene el clóset Este es el primer baño O baño auxiliar Y este es el segundo cuarto Con su ventilador y su clóset Este es el baño El baño auxiliar El segundo baño La ducha Este es el clóset de ropa Aquí tenemos la lóndice Lóndice, lavador y secador Esta es la lóndice Y este es el garaje La lóndice La lóndice Y este es la pieza principal La pieza principal con la vista afuera La parte de atrás de la pieza principal, con su baño y su habitable lavamanos. Ya que son tres cuartos, dos baños, dos garajes. Este es el closet de la pieza principal. El closet de la pieza principal. Esta casa tiene el chinala y por eso tienen 70.000 dólares. 70.000 dólares por esta casa. Tres cuartos, dos baños, dos garajes, aproximadamente 1.250 pies cuadrados. Aire acondicionado central con planta de tratamiento del agua. Aquí tiene el aire acondicionado y la planta de tratamiento del agua. Y esta es la parte de atrás de la casa. Este es el agua. Y esta es la parte de atrás de la casa. Cerrada por un lado. Esta casa tiene con agua propia. Con aire acondicionado central en la parte de afuera. Aquí viene también con la caja de sprinter. Es un muy buen barro. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 39, 645, 60, 17. Muchas gracias. Casa de 20.000 dólares. Casa de 20.000 dólares. Este es el cuarto, dos baños, dos garajes, 1.600 pies cuadrados. Aire acondicionado central. La planta de tratamiento del agua. Este es el primer cuarto. Este es el otro cuarto. Tiene carpeta. Segundo cuarto. Esta es la cocina comedor. Con nevera, con electrodomésticos. Este es otro lado de la cocina. Aquí vemos la cocina. La piedra principal. Aquí vemos la parte social de la casa. Este es mirando desde el lado de la cocina. Este es el baño auxiliar. Con todos los servicios. Aquí tenemos una pieza con su closet. La otra pieza. Esta casa tiene muy buena luz. Aquí vemos la cocina con la nevera, con la estufa, con el lavaplatos eléctrico. Este es donde está la lavadora y secadora. La laundry. Esta es la pieza principal. El baño principal con el closet. Este es el otro baño auxiliar. Esta casa está cerca de Don Porto Internacional. Está cerca de la playa. Está cerca de la I-75. Está cerca de los shopping centers. Está hora y media en Miami. Está a las dos horas de Tampa. Está hora y media en Orlando. Estas casas de Lejaex están cerca de todos. Son casas muy centrales. Este es el aire condicionado central. La planta de tratamiento del agua. También tiene directv, disque en internet. Cualquier duda llamar a Sergio Jaramillo. Por esta casa está pidiendo 90 mil dólares. 239-645-60-17. Muchas gracias. Casa de venta. Tres cuartos. Dos baños. Dos garajes. Un cuarto de acre. Aire acondicionado central. Planta de tratamiento del agua. Tiene la NAI. Tiene una cosa a la entrada. Esta es la parte de atrás. Tiene un cuarto de acre. O diez mil pies cuadrados. Donde usted puede hacer una piscina. Aquí tiene la planta de tratamiento del agua. El aire condicionado central. También tiene directv, dis, antena parabólica, internet. Tiene un piso de cerámica. Esta es la sala comedor. Esta es la cocina, nevera. Aquí tenemos... Tiene piso de techo alto. Tiene una parte de piso de madera. Una parte de las piezas tiene piso de madera. Las piezas... Este es el baño auxiliar. Este es el otro cuarto piso de madera. Tiene piso baldosa en la NAI. La NAI tiene piso de cerámica. La otra son tres cuartos, dos baños. Tiene piso de madera. Este es el otro baño. Este es el... Este es el cuarto... Este es el closet. Este es la cocina con todos los... Con estufa, con nevera, con lavaplatos. Este lavaplatos. Con filtro de agua. Filtro de dormos irreversible de agua. Esta es la cocina. Tiene la alondra y lavadora y secadora. Por esta casa se están pidiendo 99 mil dólares. Llamar a Sergio Jaramillo 239 6 45 60 17. Muchas gracias. Casa con piscina. Esta casa tiene piscina. Tiene tres cuartos. Tiene tres cuartos. Dos bandos. Eh... Dos garajes. Garaje doble. Tiene piscina. Esta es la parte adelante. Un post de entrada. Esta es la entrada principal. Tiene piso de madera. Esta es la cocina. La... La cocina con sus lavadoras. Tiene la... Comedor de alcohol. La otra cocina. Esta es la cocina y la alondra. Entrada de secadora. El piso de madera. Esta es otra pieza auxiliar. Tiene tres cuartos. Más una pieza auxiliar. O para casi cuatro cuartos. Esta es la pieza principal. Con el closet. Este es el baño de la pieza principal. Con todo... Con jacuzzi. Con todo. Todas las piezas traen ventiladores. Este es el baño auxiliar. Esta es la otra pieza. Esta es la casa para parte de atrás con la piscina. La piscina. La piscina está en un cuarto de Acre. Por esta casa están pidiendo 149 mil dólares. Estos cuartos. Dos baños. Dos jarajos. Y 1.600 pies cuadrados. A... A 30 minutos del aeropuerto. A 40 minutos de... A 40 minutos de... A 40 minutos de... 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 Cualquier duda. Casas con piscina. Llamar a Sergio Jaramillo. 2.39 645 60 17. Muchas gracias. Casa 79 mil dólares, tres cuartos, dos baños, dos garajes, un cuarto de acre, tiene entrada y salida al garaje, es una casa del 2000, del 2005, 1700 pies cuadrados, tiene aire acondicionado central, tiene planta de tratamiento del agua. Esta es la parte de atrás con la naya, es una casa muy nueva, este es el cuarto social, la sala comedor, esta es la entrada, la cocina, con todos los electrodomésticos, aquí vemos la cocina, hay que la cocina con todos los gabinetes, esta es la parte de atrás, la sala, esta es la parte de la cocina, aquí vemos la pieza principal, un piso de baldosa, esta es una especie de oficina, esta es el baño principal, esta es la pieza principal, esta es la otra pieza principal, este es el otro baño, tres cuartos, dos baños, esta es la otra pieza, aquí vemos la casa, cualquier duda, llamad a Sergio Jaramillo, 39, 645, 70, 17, por esta casa están pidiendo 80 mil dólares, muchas gracias, por esta casa están pidiendo 95 mil dólares, 1550 pies cuadrados, construida en el 2005, con tres cuartos, dos baños, garaje doble, un cuarto de acre, piso baldosa, con sus clósetes, muy bonita, esta es la otra pieza, este es el baño auxiliar, esta es la pieza principal, este es el segundo, el baño principal, de la pieza principal, tenemos la bañadera, esta es la regadera, estos son los baños, baños de la pieza principal, esta es la parte de atrás con la, con la nai, con un cuarto de acre, un mil pies cuadrados, último de construir una piscina, en la parte de atrás, esta es la parte de frente de la casa, está completamente cerrada, un cuarto de la piscina, estos son los jardines de la parte del frente, tiene una entrada en la casa, antes de entrar a la puerta principal, sala, comedor, cocina, alcoba, muy bonita, muy espectacular, 95 mil dólares, piso de madera y piso baldosa, cualquier duda, llamar a Sergio Jajamiño, 239-645-6017, muchas gracias. Esta casa vale 89 mil dólares, 5 mil pies cuadrados, 3 cuartos, 2 baños, 2 garajes, un cuarto de acre, está completamente cerrada, tiene piso baldosa, la cocina, esta casa la fue construida en el 2005, es una casa muy nueva, con toda la tecnología, tiene los electrodomésticos, tiene una nai cerrada, de piso de baldosa, las piedras son en carpeta o en alfombra, este es el baño principal que tiene vista hacia afuera, estos son los clósetes de la plaza principal, este es el baño auxiliar, esta es la parte de atrás de la casa, está la nai, está el cuarto de acre que tiene la casa, está el garaje con control remoto, eléctrico, contra la de la ley, parte de frente de la casa, la parte del lado de la casa, aquí podemos ver la sala, comedor, cocina, tiene un techo alto, esta casa donde es techo alto, cualquier duda, llamar a Sergio Jajamiño, esta casa es los 89 mil dólares, de 2005, 239, 645, 60, 17, estamos para servirle, para ayudarle, para lo que usted necesita, y vendemos las casas más baratas en Saúl de la Florida, muchas gracias. Esta casa es de 83 500, tiene tres cuartos, dos baños, esta casa es de 1750 pies cuadrados, fuera de tres cuartos, tiene dos baños, dos cuartos adicionales a la entrada, que hacen casi como cinco cuartos, esta casa hay que tener unos arreglitos, este eran dos cuartos de la entrada, tiene dos cuartos de la entrada, esta es la cocina, la cocina, esta es la cocina, mirándonos la parte de atrás, esta es otra pieza, esta es otra pieza principal, tiene carpeta, este es el cuarto principal, este es el baño auxiliar, este es el baño principal con sus dos joyacuzis, esta es la parte de atrás, la nai, aquí es una nai gigantesca, aquí vemos la casa originalmente, que tenía una piscina inflable, una nai grandísima, esta casa están pidiendo 89 mil dólares, 87 mil dólares, tres cuartos, dos baños, dos garajes, cualquier duda, llamada al servicio Jaramillo, 39, 645, 60, 17, muchas gracias. Casa de dos niveles, con tres cuartos, tres baños, esta es la parte de atrás de la casa, este es el aire acondicionado y la planta de tratamiento del agua, esta es la cocina, con todo lo electrodomésticos, microondas, estufa, lavado de platos, horno microondas, aquí vemos todos los electrodomésticos de la cocina, aquí vemos la sala, esta es la otra parte de la sala, esta es una pieza, aquí vemos la subida al segundo piso, toda la casa tiene, la parte de abajo tiene baldosas, la parte de arriba tiene carpetas, esto viene para un computador, las escalas de subida, la otra pieza, la otra pieza, la pieza principal, el baño es la pieza principal, el otro baño, la escalera, tiene tres baños, esos baños y medio tienen tres baños, este es el otro baño, este es el alón del garaje, esta es la pieza, toda la pieza, Sergio Jaramillo, Llamar, 239-645-60-17, las caras más baratas de la Florida, muchas gracias. No está en ruido, pero no te preocupes, es una flor que tiene donde el denay está en fluido, quiero que te enfoques en los acabados que Adam Homes construye, este, lo único que tiene de atraer es ese, ah, es shower, ok, ahora, lo que viene en este standar, es este shower, que es grande, y es una fibra de, es una pieza o la pieza, de fiberglass y no sense, eso no va a crear mold, o foam o nada de eso, tú sabes cuando le ponen una silicona, este no es el caso, pero colocamos el garden top y este shower, porque hay mucha gente que quiere tener las dos cosas, que viene standar, es un closet, aquí, de linens para linens, de towels, ok, es lo que viene aquí, eso es lo único que tiene esta casa, no esté en el clean, no esté en el steel appliances, este shower y el denay, el resto es completamente standar, las mismas puertas, el face board, la carpeta, el sink, el de losa, los mismos fixtures, lo que son las lámparas, tenemos dos abanicos que te vamos a colocar, uno en el master, y otro en el living room, le decía también a Jana, que las ventanas que utilizamos son las low windows, que son de double glass, para mejor eficiencia de la electricidad, cuando el sol pega por fuera, adentro va a ser una protección UV, que absorbe los rayos del sol, y cuando colocas la mano por dentro de tu casa, nunca vas a sentir el calor, eso va a ayudar que tu energía, la electricidad, sea energy efficient, ahora energía, te vamos a dar en el precio incluido, que esta sale por estándar, como te dije, incluyendo el lote, si ustedes se van por uno de Javecker, va a ser 7500 dólares más, porque Javecker, pero un estándar lote, nosotros está incluido en el precio, que tiene esta casa, es de 165,900, y te vamos a incluir los, reversos mosses en la cocina, pusiste mozasca, si, 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 ¿verdad? ustedes como cogen el agua para cocinar, lo tienen que comprar, no, no, bueno, el, el, el fresh mosses lo también trae, trae, bueno, pero es que es reversos mosses, si, esa lo tenemos, y eso, tú también lo tienes, lo teníamos, lo teníamos, ahora es reversible, si, si, es que todas las cajas que necesitan es, pues la limpieza, porque si no, imagínate cómo se hace, si, la limpieza mejor, bueno, pero eso es que incluyen el precio, y solo, antes lo hacíamos en toda la casa, poníamos reversos, vamos a decir, y ahora como le gusta más tener unos precios, ¿me entienden? no tan crazy, en lehigh, so, tuvieron que, nada más lo estamos haciendo aquí, le estamos colocando el disposal, muchos, muchos builders no hacen esto, nos lo colocan como, como standard, eh, te vamos a dar los, los working store panels, van a venir localizados en el garaje, y le decía a mana también, que tenemos la promoción por el mes de febrero, de construir este flor y tonsox, ¿sabes cuál es? la grama, hierba, yo, cuando son de Cuba, tengo que decir un nombre, cuando son de un Nicaragua, otro, colombiano, ya un momento en día, no se puede decir, ¿cómo le dices? ¿tú eres de Nicaragua también? no, ¿cuál es cubano? ¿cuál es cubano le dices en Cuba? cubano americano, hierba, hierba, a ti te comes la R, ¿y tú cómo le dices en Nicaragua? mi boca, zacate, sacate, los mexicanos le dicen zacate, y yo sacate, no, los mexicanos le dicen zacate, los mexicanos, y bueno, ustedes lo pasan, no, yo le digo grama, pero si yo le digo grama, a una gente de Puerto Rico, bueno, no de Puerto Rico, no, el mexicano, el mexicano no entiende, no entiende, hay mucha gente que ya le ha hecho grama, y dice que grama, ¿sabes qué es? ya sé que sacate, y lo que, lo, la cadena es bien, eso es nada, vienen así, mira, a mí lo que me encanta de esta compañía, y que me hace la vida fácil, es decirte, que la casa te la construimos, exactamente igual, exactamente igual, a excepción de que, los stainless steel appliances, ese shower, y el enay, son tres cosas que no están incluidas en esa prensa, del resto, los fixture, la cocina, la alfombra, todo lo demás, es exactamente igual, y va a variar, lo único que va a variar, es dependiendo del floor plan, que tú quieras construir, pero imagínate, que tu cocina va a ser lo mismo, lo único que va a estar, ¿cuál es el stainless steel shower? ese, no es el color, y si te lo construimos, del que viene el más largo, tres mil, con baldosa, con tile, esto se llama, bathtub in blue, si lo quieres así, como ya con la cerámica y todo, se necesitan tres mil, y es, por decir algo de aquí, o sea, es súper grande, pero así pequeño, en fiberglass, dos mil dólares, construiste el enay de ese tamaño, sale adicionar, cinco mil quinientos, de incluido en el spain, pero ahí tenemos, un floor plan, que veo que, eliminar el fain, lo que te vas a dar, ahora, nosotros con todo eso, este William, te vamos a, tú te mantienes, con la casa estándar, con la casa estándar, con la casa estándar, con la casa estándar, así como hiciste en la casa esa, porque mira, Aaron Paul, Leonard, Katie, Pooh, y la semana, ellos, hacen mucho dinero, en la barra, este, este es el cuarto, este es cuatro cuartos, de los baños, esperate, un poco que, pero yo no le lo hace, pero si estaba, para en el barra, el closet, esto tú no le ves, el doble gel hoy, bueno, porque esta es una modelo, que estándar, ese tres ojano, no creo, eso por eso, no lo vas a ver aquí, y hemos mejorado, la versión de esta pasta, que hacemos ahora, en este año, como, wey, más bonita, porque han hecho, más detalles, mira, este van, es completamente, acá, si vamos, a ver, lo que te decía, que es una powder plus, no seams, la única diferencia, es que en el master, va a ser grande, pero en el mismo material, ahora, los demás, los demás cuartos, ya tiene, el pre-wire, for the fan, por ejemplo, mira, siempre, todo va a tener, tu pre-wire, te tienes que meter, ahí adentro, y si acaso, puedes ver, lo que tienen ahí, lo estamos haciendo, doble, tengo su otro, que te la puedo mostrar, o te puedo mandar a una casa, que ya tengo de estas, que ya se vendió, pero ya casi, está en $1.755, porque es parecido a la sal, pantalla donde ustedes viven ahora, si, esta es la $1755, ajá, y tú, la que tú tienes en tu casa, ¿cuánto tienes? más o menos, ¿ustedes cuánto me ven? ¿cuántos niños me dicen que tenía? tres, ok, se necesitan un cuarto, por todo aquí, mira, el closet que te dije, que estaba en el baño, es algo parecido a este, donde está el shower, un poquito más grande, pero viene exactamente así, para que pongas tus, tu sopa, y no te enredes tu ropa, con las sábanas, y las toallas, esa es la idea, y, William, mira, este cuarto, este cuarto, ¿qué pasa cuando la gente, desea comprar para nosotros, y no quieren hacer ninguna break, cuando tu casa va a ser estándar, te damos opciones, de escoger, diferentes, color en los cabinetes, bueno, le desean también, por mil dólares, maipo, maipo, más resistente, la madera, esto es una upgrade, reispanos, es maipo, y tú vienes aquí, en coges, tú sabes, personaliza tu casa, le pones los cantitos, que quieras, no sé, ponen los colores, ponen los colores, tenemos todas esas opciones, en carpeta, no sé si ustedes me gustan, maio, pero, más adelante, por poner el maio, y también puedes, te damos un, es por estando, o esto es, esto es, si lo pusimos en este cuarto, para que también, hacemos wood, ahora, hay dos tipos de wood, este no es wood wood, este es laminated, pero también tenemos este, y el verdadero, o sea, uno es laminated, y el otro es real, porque nosotros no hacemos opciones, pero es como yo te digo, si tú vas a la Toyota, y quieres el carro, plane, plane, pero ya si le quieres navigator, si le quieres hidden share, si le quieres leer, ya es un lujo, claro, pero nosotros te presentamos la casa, plane, para que la vivas, ya si tú quieres, mira, los lujos, el try ceiling, te podemos poner, etc, etc, el color de afuera, por ejemplo, es que me está poniendo, en face, en YouTube, el señor Sergio, mira, tenemos varias, diferentes tonalidades, en los de color de afuera, que ya Adam Home, preseleccionó, entonces, cuando ya las personas, están decididas, vienen y escogemos, las selecciones, dentro de los estándares, no le cobramos adicional, a menos que tú quieras, hacerlo un artwork, ok, eso es básicamente, tenemos toda esta selección, de vinyls, lo que el look, mira, hay unos que aparecen de madera, estos upgrade, estos nada más, 400, si le quieres poner, el look de madera, pero si tú mantienes, entre estos, que son como, el look como de, si, no te, no, va incluido en el precio, ok, so, pero la calidad, es lo importante, porque yo le decía, tenemos 21, diferentes flor blends, desde el más chiquito, que es el 1348, hasta 3.000 pies cuadrados, y ahora nos vamos, no tiene 21 modelos, para mandar a todo el mundo, verlos, sino que las medidas, que vamos vendiendo, y las casas, y la construcción, van avanzando, nosotros te podemos mandar, ah, mira, yo quiero los 1860, por ejemplo, este es el modelo, donde estamos ahora mismo, ok, si ven la blue mine, el de nada está por arriba, pues quiere decir, que es opcional, es un upgrade, tu padre, por ejemplo, me dijiste que hay un modelo igual, que está incluido en la line, ahora te voy a mostrar, por ejemplo, tengo la 1820, no la tengo aquí, porque te la voy a mostrar, por ejemplo, un ejemplo, si ves el blue mine, que todo esto que va aquí, y dice, cover patio under, the blue line, that means, you don't pay for it, es included, so, ¿eh? porque está dentro de la casa, es enclosed, la line, forma parte del floor plan, pero está adherido, solo la gente paga por esto, muchas, por ejemplo, mira, ahora, aquí te va una, sino que no tengo todas, porque no me caben, tengo una aquí, que es la 1820, esta también es bien linda, esa la tengo en punta borda, una modelo así como esta, está con furnish y todo, así te la puedes ir a ver, y el de nada está incluido en ese precio, y casi es muy bueno lo de esto, o sea, para alguien que no quiere gastar, los 5500 extra, y el construir, y el formandesa, claro, ahora te lo doy, y tengo la casa donde puedes ir en punta borda, que es como de 30 minutos de aquí, si voy en la I-5, la I-75, 30 minutos te sale, y ahí está cierto, está bien linda esa casa, lo que pasa es que, esa casa es narrow, y hay mucha gente que le gusta, guay, ¿tú cómo te gusta? estás armada, mira, yo que no me fijo en eso, yo entro en la casa, y es como yo me sienta ahí, porque a veces, cuando uno lo dice a la gente, que no es mi verdad, y te pones a pensar en la verdad, yo no te pensaba en eso, pero cuando tú entras en la casa, y la caminas, y te imaginas viviendo en ella, es ahí, que tú tomas la decisión, así es así, así compramos esa, por fuera, ¿verdad? todo y con dentro, porque tú dices que entras, sí, ya yo vi lo que le pudimos hacer, lo visualizas, oye, aquí pongo mi sofá, aquí pongo mi cocina, lo que me gusta de esa, que te voy a decir en el 820, es que en la cocina, tiene un breakfast no, si quieres tu forma, Dani, y nosotros los hermanos, nos encanta tener una mesa elegante, bien servida para el cumpleaños, la navidad, el festeño, y el breakfast no, donde tú comien, el de salir más rápido, cuando antes de irte, ¿sí me entendiste? sí, 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 y la otra es bien elegante, esa casa me gusta, por eso, y también me gusta, porque, tiene el enlace incluida, que lo tienes que pagar, yo te la muestro, si tú la quieres ir a ver, con mucho gusto, yo te doy la dirección, y vas a ir a ver, pero, en mi coronario, me decían, Ana, que ustedes cuando ven, no tienen una buena augema, sí, pasó algo, anteriormente, un ejemplo, debemos, debemos 40 por la casa, eso me hacía, mirad en la cocina de vosotros, y marble floors, ven a ver, ellos pueden, cuánto pueden pedir por esa casa, ¿cuánto quieren estar por la casa? yo estoy 160, para negociarla, para yo, quedarlo, que me 150, no hay problema, esa cocina me mató, mira la cocina, es, 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 todo lo que me que entra, te voy a subir el piso, ¿cómo es más porfa? hasta el mueble de atrás, es de madera, esa casa tiene una ventaja, oye no, tú compras una, nosotros, este es el lavadero de carros, estamos metiendo una casa en quesina, el carro está un poco sucio, entonces, le trago aquí un lavadero, para un lavadero, un plástico de carros, nos cuenta 7 dólares, la lavada, es un plástico, cuenta, se puede bajar, por la venta, entre ellos, se ve, como si quieras, la lavadera, y 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 la lavadera, de 10 y de 12 dólares, toda la parátela, de 17 dólares, y, no, el papá ha sido de 6, de 17 dólares, pero la lavadera, y la lavadera, y el n ande que se lava, y el café, o la lavada, y, las pilas, la lavada, las STI de, tenemos cả la recently, немножко la lavada, y elcturardon, las herreras, por la escala, y nuestra steBY19, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.